en donde podría haber cuerpos enterrados. El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, hizo hincapié al señalar que su gobierno será ciudadano en beneficio de la sociedad. Presentó su plan de acción inmediata para la ciudad. Uno de cada diez estudiantes de secundaria en Baja California se ven obligados a trabajar sin contar con alternativas reales para laborar. El Instituto Nacional de Bellas Artes rinde homenaje al escritor mexicano Octavio Paz a 20 años de haber recibido el premio Nobel de Literatura. Y en los deportes cayó el primer metal de oro para Baja California en el Campeonato Nacional de Natación Curso Corto en Veracruz. Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Continúan las excavaciones en supuestas narcofosas del vaso de la presa en Tijuana. Peritos especialistas de la Procuraduría General de la República continúan las excavaciones en al menos tres distintos puntos en el vaso de la presa de Tijuana, donde se sospecha existen narcofosas. Como si se tratara de trabajos de antropología, los peritos excavan poco a poco y analizan cada pieza de material que es localizado para descartar que se trate de restos óseos. El primero está la experta genética revisando piedra por piedra, está haciendo el análisis geológico y están ahorita ya en otro punto de los que detectaron los perros. Y pues todo es cuestión de tiempo nada más para poder dar los resultados. Hasta este momento los pronósticos son buenos y hay que esperar el transcurso de estos días para ver qué encontramos en ese lugar. Hasta el momento se han localizado al menos tres puntos donde se sospecha existen cuerpos inhumados clandestinamente. El procedimiento es que se meten unas varillas en el subsuelo y después miden un 80 metros y después pasan a los perros y si los perros detectan materia orgánica, empiezan a rasguñar el piso y hacen un hoyo y meten la cabeza. Entonces es una señal casi confiable en un 80% de que hay materia orgánica en ese lugar. El procedimiento hubiera sido, si no se hubiera escarbado, hubiera sido que los perros no hubieran detectado nada y no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo ahorita. Entonces es un trabajo serio, un trabajo profesional que está haciendo los elementos del asiedo. Las investigaciones y excavaciones continúan aquí en el vaso de la presa en Tijuana. Las autoridades esperan terminar con este trabajo de tres puntos ya identificados hasta el próximo lunes. La unidad especial del asiedo ya ha pedido el apoyo del ejército mexicano para que custodie la zona donde se sospecha existen las fosas clandestinas. Mientras tanto, los familiares de personas desaparecidas continúan fiscando sus esperanzas en que se localizarán los restos de aquellas personas que por años han estado extraviados. Sí han llegado alrededor de seis personas, madres de familia llorando en busca de ayuda. Entonces nosotros los vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y pues si la gente se está entrando, gracias a ustedes, a los medios de comunicación de que aquí estamos haciendo estas excavaciones y se desean venir para acá o si alguien llegara a tener una información que desea llegar aquí, pues aquí estamos para ayudarlos. Se espera que las excavaciones se prolonguen hasta la próxima semana, ya que el trabajo que se realiza en la zona requiere de metodologías específicas para no estropear cualquier indicio que permita confirmar identidades si es que se localizan cuerpos en el lugar. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. El Ejército Mexicano dio a conocer resultados de operativos coordinados que continúan realizando en la región. Hoy en el cuartel Morelos se dio a conocer un decomiso de personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Y al realizar reconocimientos terrestres lograron detectar sobre el corredor 2000 de Rosarito a Tijuana una camioneta tipo panel aparentemente abandonada, por lo que le realizaron una revisión localizando 154 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 1.314 kilogramos. De este caso no se registraron personas detenidas. Maestros del Sistema Educativo Estatal están siendo capacitados por integrantes de la Unidad de Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California en temas relacionados con los valores cívicos y sociales que se incluyen en la Asignatura de Cultura de la Legalidad. La intención es lograr que los niños y jóvenes reciban una educación integral, pues de acuerdo a los análisis elaborados, el entorno social y familiar está directamente ligado con el desempeño del estudiante en las aulas. Para que verdaderamente toda la planta docente de los diferentes centros escolares de la ciudad puedan dominar y sobre todo trabajar muy de la mano esta actividad con los... Al fin, cuadrillas del XX Ayuntamiento de Tijuana iniciaron con obras de bacheo en vialidades que no fueron consideradas para mantenimiento por la anterior administración. Paseo de los Héroes a la altura de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas está siendo atendida por los trabajadores de obras públicas ya que esta zona presenta en ambos sentidos afectaciones importantes que ocasionan lentitud en el tráfico ya que parecen de terracería. El daño es tal que para esquivar un bache se tiene que caer en dos más. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos con más información en síntesis de la tarde. Regresamos. Dice mi papá que antes las personas debían tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol para sentirse realizadas. ¿Y dónde plantas un árbol? Si con dificultad cambian las personas en las casas. Siempre hay un espacio, mi mal lo encontró. Porque el futuro está en nuestras manos. Ambientalízate. Paisano, ¿dónde estás tú está México? Se le queman las habas para que llegue ya mi muchacho. Oye, ¿y le dijiste que checara su guía paisano? Claro. Para que sepa sus derechos, cuánto le dejan pasar y cómo hacerle con su camioneta. ¿Dónde hay servicio de salud? ¿Y dónde llamar si necesita ayuda? Para que no me lo hagan guaje. Antes de salir, recuérdales consultar su guía paisano. La obtienen gratis en consulados, puentes fronterizos, terminales de autobús, aeropuertos o en módulos paisano. Queremos que tu estancia en México sea muy placentera. Bienvenido, paisano. Vivir mejor. Gobierno Federal. Saludar. Ya. En Calimax estamos celebrando nuestra nueva imagen. Te invitamos a unirte a la celebración. Ahora tenemos una nueva cara, pero mandado. Se sigue diciendo Calimax. Pro 3, Caliente y Vox Latino presentan El regreso triunfante. Erick Terrible en Morales. En México se presenta a Jorge y Ena Barrios por el Campeonato Mundial Superligero. Este 18 de diciembre. Estadio Caliente. Preventa Gasmark. Usa Cell. Carl Junior. Vox de Caliente. Y taquillas del estadio. Visita moralesbarrios.com. Hola, Santa. Ya no soy tan pequeñita. Ya no me gustan los juguetitos. Lo que quiero es que pases por la tienda Telnor y me traigas una laptop. Posdata. Te había dejado galletas, pero ya me las comí. Ahora es posible obsequiar la computadora que los tuyos desean por solo 95.70 pesos al mes con cargo a tu recibo. Llévatela en cómodos pagos de 12 a 48 meses. Pregunta por las opciones sin enganche. Es época de regalar lo mejor. Telnor. Tu mundo es posible. Momentos intensos en Hotel y Casino, Pueblo Amigo. Este 15 de diciembre, acompáñanos a las 5 de la tarde a la inauguración del alumbrado con motivo de estas fiestas decembrinas y disfruta con tu familia este novedoso espectáculo en Ensenada. Te esperamos. No faltes. Ensenada iluminada. Un arma de fuego en tu hogar es un peligro para ti y para tus seres queridos. toda su bebé nos honourable. Sí. Gracias.